Música Ya no sé, ya sé, no sé, quiero llorar, mi soledad, mi soledad, solo tú, tan solo tú, desde siempre serás mi gran amor. Música Porque todo lo que comenzamos se terminó, porque todo lo que prometimos se marchó, quiero hablarte pero tú no estás, quiero hablarte, quiero hablarte y decirte que sin ti nada soy. Música Música Ya no sé, ya sé, no sé, quiero llorar, mi soledad, mi soledad, solo tú, tan solo tú, desde siempre serás mi gran amor. Música 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 Música